Se oye una canción que hace suspirar y habla al corazón de una sensación grande como el mar. Algo entre los dos. Cambia sin querer, nace una ilusión, tiemblan de emoción, bella y bestia son. Hoy igual que ayer, pero nunca igual. Siempre al arriesgar puedes acertar tu elección final. Debes aprender, dice la canción. Que antes de juzgar tienes que llegar hasta el corazón. Cierto como el sol, que nos da calor. No hay mayor verdad. La belleza está en el interior. Nace una ilusión, tiemblan de emoción, bella y bestia son. Vete ahora mismo al alacena, Chip. Deberías estar acostado. Buenas noches. 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 Gracias por ver el video.